El peritaje que ha puesto en tela de juicio la participación de Verónica Mendoza en las agendas de Nadine Heredia ha generado que congresistas de distintas bancadas pidan que la candidata por Frente Amplio demuestre su versión con hechos. La forma contundente ante una negativa es someterse a las pruebas. Yo creo que el perito ha dicho no, es su letra la señora Mendoza. Bueno, yo quiero demostrar que no es, me voy y digo dónde tengo que escribir, dónde tengo que firmar, dónde tengo que poner mis muestras y los pongo. Y se acabó, mátase el asunto. Desde el momento que a mí me dicen es tu letra yo voy inmediatamente a ver, compáreme mi letra con lo que está acá. Cuando tú tienes la conciencia tranquila, pero cuando estás escondiendo algo no te presentas, desgraciadamente ese es el caso. El hecho que haya puesto algunas líneas con su letra en alguna parte no sería que esté culpable de algo, depende en qué página de escrito, qué es lo que ha escrito. No le voy a escribir cita con el doctor mañana a las ocho de la mañana y a las cuatro con el dentista, que cuentas bancarias o traslado de plata a otros países o recibir plata de Venezuela porque es al lado activo. Lo mejor que puede ser es someterse a la prueba geológica. Primero se negó y luego ha mencionado que se someterá a la prueba si es requerida por el Ministerio Público. Estas idas y venidas no hacen más que traer consigo especulaciones de todo calibre. El que quiera negarlo lo que demuestra es que está siguiendo el mismo rol, el mismo papel que hace la señora Nadine Heredia. A mí me parece que eso es una estafa al pueblo del Perú porque quien no la debe no la teme. Era obvio que ella tenía conocimiento de todo lo que estaba en las agendas. Y además que existen otros indicios. Ella encabezaba la famosa ONG que se llama Prodín. Y esa ONG es la que articulaba los recursos económicos que venían de Venezuela. Ella habla de transparencia, de que es del pueblo. Al pueblo no se le miente. Y con el tema de las agendas prácticamente usted está mintiendo. Y después no vaya a ser, oh, ahora sí me someto a las pruebas. Después del 10 de abril, no. Este es el momento. Tú no vas a ser tan cercana a una persona como para no saber hasta sus intimidades, ¿no? Sus cuentas, sus papeles, sus cosas. Y de la noche a la mañana, no, yo no he ido, no, yo no he hecho, yo no he dicho. No, uno afronta el problema. Indicaron que es necesario que el nuevo cuestionamiento termine por aclararse antes de las elecciones, tomando en cuenta que faltan solo 20 días para el 10 de abril.